¿Qué es la gramática de una lengua? Esto se trató en lo central y hubo argumentos del caso. El asunto es que en algunas palabras que tienen casi homófonos, la máquina no va a ayudarnos a corregir. ¿Por qué razón? Porque por ejemplo hay un pronombre que, que es interrogativo, que es con tilde, y hay otras palabras que son casi homófonas, que suenan casi igual, pero que no llevan tilde. Es el caso, por ejemplo, de la conjunción completiva. Si decimos, por ejemplo, dijo que viene, ¿no? Esa palabra que no es una palabra que tiene tilde. En cambio, si decimos no sé qué pasó, sí. Entonces la máquina no va a estar en todas las situaciones tratando de corregir eso. No lo marca. Así que lo que ayuda ahí es, de parte del alumno, ¿no? Cómo reconoce que una palabra sí es la que tiene que tildar y cómo es que la otra no merece la tilde. Entonces esto es lo que se ha tratado de dar como herramienta a los que van a formar a esos alumnos, a los profesores que van a trabajar en el aula. Ese es uno de los asuntos que hemos explicado con detalle, ¿no? El asunto que ha marcado interés en todos es que en estos tiempos justamente hay la opinión generalizada de que la ortografía, o mejor dicho, no hay una relación entre ortografía y conocimientos gramaticales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se dice que estudiar gramática o conocer algo de la gramática no ayuda en absoluto a las tareas de redacción que tienen los alumnos en la universidad. Entonces, contra esta opinión hay gente que nos dedicamos a investigar que sí se requiere, pues. Y por esa razón les hemos dado, digamos, argumentos a quienes sí están defendiendo que se enseñe gramática. Es decir, cómo se reconocen las categorías de palabras, cómo se puede ayudar o qué tipo de información específica, incluso, ¿no? Porque no solamente que se le diga al alumno, esta palabra tiene estas características, sino además la información específica que les va a ayudar a reconocer esas palabras. Pero no sólo eso en el aspecto, digamos, utilitario, ¿no? Para la cuestión ortográfica, sino que el conocimiento de estas palabras, el conocimiento gramatical en general de cualquier lengua, va a ayudar a otro tipo de procesos cognitivos, al alumno al que está dominando más la lengua. ¿Por qué? Porque va a aproximarse a lo que es el manejo discursivo, va a hacerse entender bien, va a explicar bien. Entonces, es un buen aporte lo que hemos encontrado a través del trabajo que nos ha encargado aquí la universidad. En lingüística hay muchas áreas de trabajo. Una de las que está teniendo últimamente fuerza, que tiene relación con el alumnado de cualquier universidad, es justamente los tipos de textos, ¿no? O sea, cómo se trabaja mejor la enseñanza de textos argumentativos, de textos expositivos. Y ahí están teniendo importante rol los lingüistas. ¿Por qué razón? Porque están dando información de tipo de palabras. Por ejemplo, se nos está diciendo qué conectores son los que tienen que usar con más frecuencia los alumnos. O de lo contrario, ¿no? Están diagnosticando qué palabras son las que están empleando mal, de modo que esto perturba su expresión en la redacción. Eso en lo que es, digamos, la relación que hay entre la producción textual de los alumnos y lo que hace la lingüística. Pero, por otro lado, hay un buen número de trabajos de investigación que tienen que ver con la lingüística pura, describir categorías. Y en ese terreno es que más o menos nos orientamos aquí en el trabajo que hacemos, ¿no? Porque tratamos de fundir o de conectar o de vincular los trabajos de orden estrictamente lingüístico con los que se pueden aplicar en la enseñanza. Y, bueno, eso no es tan fácil porque hay que estar dominando información de los educadores, que no es exactamente el área de lingüística, pero tenemos que adaptarnos. ¿Por qué razón? Porque son las exigencias del momento, ¿no? La lengua en cada lugar se maneja según es el lugar, ¿no? O sea, no se puede decir que hay un mal manejo. Lo que sí de repente se puede decir es que, como quiera que estamos obligados a producir textos, entonces, aparte de la forma en la que los peruanos o los chilenos o los ecuatorianos y qué sé yo, ¿no?, usan la lengua, tienen que manejar un registro que se llama justamente el estándar, el registro que nos dice la RAE que es el aceptado, es el de prestigio. Entonces, el reto de todo académico, de todo estudiante, de toda persona que va a desempeñarse en ciertos ámbitos profesionales, es que tiene que aproximarse a esto que estatuye o que establece la RAE. Es en eso, entonces, en que se tiene que empeñar el docente o el que trabaja enseñando a estos futuros profesionales o de hecho capacitando a estos profesionales. ¿Por qué razón? Porque estos profesionales van a producir textos y esos textos tienen que estar de acuerdo a las normas que establece la RAE. Entonces, esa es la relación, ¿no? En sí, los peruanos hablan como siempre lo han hecho, tienen que hacerlo así. El uso de la lengua es legítimo en cualquier lugar, pero cuando se trata de producción de textos y esos textos van a ser de circulación pública, de circulación en un ámbito formal o académico, ahí sí tenemos que cuidar bastante lo que ha dejado de entrever, ¿no? Que es justamente aproximarnos a lo que establece la RAE. Y ahí estamos igual, digamos, en todos los lugares. Siempre hay un grupo de personas que de repente van a necesitar con más urgencia, ¿no? Tener que usar los recursos. Y por eso que a nivel de países vamos a estar siempre en un promedio, ¿no? Habrá algunos que van a tener dificultades, otros que no, pero estamos donde debíamos estar, ¿no? La tecnología ha permitido que conozcamos formas de usar la lengua en diferentes ámbitos, ¿no? Y yo supongo que ese hecho de conocer cómo se habla en diferentes lugares, permitiría tenernos cierta seguridad de lo que estamos haciendo y no menospreciarlo. O sea, como el peruano habla, es legítimo y está bien. Igual, ¿no? Vamos a valorar entonces que también el mexicano como habla está bien. Entonces quizás el hecho de que conozcamos más formas específicas de usar la lengua nos hace tener un panorama general de que ninguna de esas formas es ilegítima o está mal. Por tanto, también vamos a valorar lo nuestro, ¿no? Y eso es importante en el caso del Perú donde, por alguna razón, hay un poquito más de fuerza en lo que se refiere a aspectos de discriminación, sobre todo en el uso de la lengua, ¿no? Generalmente el capitalismo piensa que el que no habla como él, o sea, como el capitalismo, habla de manera anormal o de una manera sin prestigio o en sencillas palabras, no habla bien. Pero cuando empezamos a ver este tipo de usos diversificado, tan amplio, entonces incluso aquel que es prejuicioso y piensa que habla bien en contraposición a lo que habla un provinciano, empieza un poquito a no tenerse ese exceso de autoestima, ¿no? Así que por ese lado está bien que la tecnología nos ayude. Ahora, en el otro caso no hay muchas evidencias, porque bueno, dicen que hay un aspecto negativo, a eso me refería, no hay muchas evidencias de que se esté, digamos, afectando la norma estándar, la norma establecida por la RAE. Lo que sí hay en los medios tecnológicos es que se manejan códigos diferentes, ¿no? Entonces, igual, en todos los tiempos siempre los jóvenes han manejado códigos que no siempre van a ser exactos o no van a estar ceñidos a lo que dice la RAE. Y está bien, es legítimo. Desde mi punto de vista, no hay una afección seria cuando, por ejemplo, se envían los mensajes de texto por celulares o qué sé yo, de manera tan abreviada o recortando palabras, qué sé yo, ¿no? Con, de repente, una palabra que debió ser con la Q, la escriben con la K. Pero eso es solo en esos ámbitos. No afecta, o en todo caso, no encuentro yo evidencias suficientes para decir que está malogrando. Hay gente que dice que sí, pero parece que eso lo hace más de una manera impresiva o de tipo impresionista. Lo que sí se tendría que hacer en todo caso es mostrar que sí, hay algunos jóvenes que estarían, de hecho, malogrando esto, pero eso hay que probar, ¿no? En el mundo de la universidad en el que nos movemos no se pueden aceptar comentarios subjetivos. Si alguien comenta subjetivamente, está bien, pues, pero si vamos a querer o a pretender que eso tenga validez general, hay que probarlo, hay que investigarlo, ¿no? Sí, bastante. Por eso, en el caso que hemos expuesto en San Marcos, en la ponencia, se trata de probar que el tipo de información que se da sobre la caracterización de las palabras es inadecuado. El hecho de que estudiantes universitarios se equivoquen bastante, ¿no? En esas palabras que hemos dicho que son los pronombres interrogativos y exclamativos y también, aparte, en esas palabras que tienen un yato, o sea, una secuencia de vocales específica, por ejemplo, caso de Día, caso de Tía, ¿no? ¿Por qué se equivocan en esas palabras? Porque hay insuficiencia de información gramatical. Y justamente, revisando los trabajos que han hecho en Bogotá, los que han hecho en México y también en España, hemos llegado a encontrar que los que han investigado el área determinan que la información que se está dando en los colegios a través de los libros de texto, tiene muchas limitaciones. Un caso evidente, ¿cómo se caracteriza de manera general un pronombre? Cualquiera va a decir que, bueno, cualquiera que salga del colegio va a decir que el pronombre es la palabra que reemplaza al nombre. Y justamente, con ese tipo de ideas, no nos ayudamos en absoluto para resolver problemas ortográficos y problemas de otra naturaleza. ya incluso a nivel de lo que es producción científica o investigaciones de tipo científico en el caso de Norteamérica respecto de esta noción, que es la misma que manejan en Norteamérica, ya ha habido gente que se ha pronunciado acerca de su inutilidad. ¿Para qué le sirve ese tipo de idea? Entonces, no tiene ningún sentido que en los libros de texto y por tanto, los profesores que trabajan en esas áreas repitan que, por ejemplo, el pronombre es una palabra que reemplaza al nombre. ¿Por qué? Porque no ayuda en nada a conocer cómo es esta palabra, cómo se comporta y en otras palabras no nos ayuda a conocer un poquito más cómo es nuestra gramática que empleamos. Entonces, ahí, en ese ámbito de trabajo hay mucho que hacer y se supone que lo que se ha dicho en la ponencia es algo todavía estrictamente técnico porque todo lo que se enseña en los colegios tiene que ser adaptado. Eso se llama transpolación o transposición. Entonces, lo que de repente hemos dicho ayer que puede ser importante solo ha sido a nivel técnico, académico. Si eso se va a emplear tiene que ser traspuesto al colegio, es decir, adaptado al nivel cognitivo que tienen tanto en la secundaria y en la primaria. Incluso, de repente, ni siquiera todo va a ser dado a conocer en esos niveles. De repente, algunas de las ideas que hemos dado a conocer solo tendrán aplicación en la universidad porque son bastante desconocidas y hay que tener toda una secuencia de aplicación. Esto siempre ha ocurrido en todos los tiempos. Todas las lenguas siempre van a estar siendo afectadas por préstamos. Las lenguas que tienen avance tecnológico, las lenguas que tienen avance científico, siempre van a acuñar palabras nuevas. Siempre. Y esas palabras nuevas necesariamente tienen expansión. Y como en los países en los cuales no se investiga, no se produce científicamente, tampoco de repente se produce tecnológicamente, por inercia estamos condenados a usar esas palabras. Bueno, esto de decir condenados tampoco es tan dramático, sino que hay simplemente la expansión de ese término. Ese tipo de palabras tienen esa exacta ubicación. Entran como palabras. No van a alterar, por ejemplo, el sistema morfológico en absoluto. El hecho que, por ejemplo, entre una palabra como marketing, ya es una más. No afecta en absoluto, por ejemplo, el que tengamos un morfema derivativo, en el caso, por ejemplo, por ejemplo, a partir de educar tenemos educación, ¿no? Una derivación, hay una palabra que se deriva de otra. O a partir de repente de deporte tenemos deportivo y así. Ese tipo de formación de palabras que es lo que se denomina morfología, no se afecta en absoluto. Lo que sí se va a alterar es, pues, el inventario que de repente nos pueda parecer un poco extraño, Marketing, no, 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 no terminen así las palabras. Pero finalmente incluso, dado que usamos un sistema fonológico solo del castellano, hay una adaptación. Estoy seguro que de repente dentro de unos años más, esa palabra que termina ahorita, que viene como préstamo marketing, va a terminar como marketing, nada más. Igual que la que ha acabado, ¿no? En el caso de la palabra, por ejemplo, de Blue Yin, ¿no? Que sabemos que viene del inglés y que se escribe Bluehean, ¿no? Pero nosotros decimos Blue Yin como más o menos se pronuncia en el inglés. Y la academia, dado que así escriben algunos, la academia ya la ha castanealizado, ¿no? Su escritura es como suena, Blue Yin, con Ye y con tilde incluso. Entonces, este tipo de palabras no afectan seriamente la gramática de una lengua. En el caso, por ejemplo, de otras lenguas, sí hay afección porque no tienen recursos. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de lenguas como el Quechua, ¿no? Donde ya no es solamente la cuestión tecnológica, sino además ya es una serie de conductas de tipo social, ¿no? Que ya la lengua Quechua y otras lenguas las ven como menores, como que no tienen prestigio suficiente y ahí sí, esos cambios reemplazan palabras que ya existen en esta lengua. Y por eso que se dice que en este caso, en el caso de las lenguas amerindias, Quechua, Aymara, Shipibo, etcétera, los préstamos reemplazan palabras de estas lenguas y a la larga eso está condenándolas, ¿no? A que no tengan léxico y además esta, por llamarlo así, esta invasión de palabras nuevas también es a través de morfemas, entonces ya no es solamente la palabra sino también una parte de ella que conforma nuevas palabras y cuando empieza a invadirse ese terreno de la conformación de las palabras, ahí sí la lengua se va a resentir, ¿no? En el caso de nuestro país no hay, digamos, mayor problema por ese lado en el sentido de que no debemos angustiarnos por cómo habla nuestro hijo, nuestra hija o nuestros hijos sino más bien debemos un poquito estar preocupados porque tengan la seguridad, la certeza de que la forma en la que están expresándose es legítima, ¿por qué? porque el niño o el adolescente cuando piensa que su forma de hablar no es la legítima, no está bien, que en el colegio le han dicho así no se habla, así no se dice, habla bien y eso además se escucha en varios ámbitos, entonces el niño, después el adolescente, después el joven tiene serios problemas de identificación, serios problemas de identidad. El problema no está como dijimos hace un instante en cómo se usa la lengua o cómo uno usa la lengua, sino el problema está en que a veces no manejamos el registro adecuado porque yo como lingüista por ejemplo en un congreso como el de ayer he tenido que ceñirme más estrictamente a lo que establece la RAE, es decir, el estándar. Aquí algo parecido porque es una entrevista formal, pero en el caso de que, bueno y aquí en la universidad todos practicamos deporte, en el caso de que esté jugando un partido de fulbito no voy a estar ceñándome a lo que dice la RAE, es absurdo. O igual, si hablo de repente con mis hijas de materias informales, tampoco voy a hacerlo ateniéndome o ceñándome estrictamente a lo que dice la RAE, es un absurdo. Lo que tengo que hacer es identificar las situaciones. Entonces, si yo identifico que estoy jugando fútbol, esa es una situación informal, solo tengo que recurrir a lo que siempre he hecho, o sea, mi forma natural, espontánea, en la que uso la lengua. Pero si estoy en una conferencia, una sesión de clase, ahí sí también tendré que dar mi ubicación y saber que ahí tengo que usar lo que dice la RAE. Entonces, los padres lo que a veces hacemos es eso, ¿no? Condenar los usos, ser muy drásticos con algunas expresiones que ellos tienen, le llamamos descuidos, habla completo, no digas oye, se dice oye, no digas ya pe, se dice ya pues. Eso en realidad nos crea mucha inseguridad cuando estamos en esa edad de formación y de no entender todavía una serie de fenómenos que nos afectan, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para dar seguridad a los hijos para que, respecto del uso de la lengua, consolidemos que así está bien, que eso es lo que tenemos que hacer en varias instancias, pero simplemente, ¿no? hacerle entender que si ese hijo nuestro, ¿no?, va a estar de repente exponiendo un trabajito en el colegio o va a tener que participar en una feria de ciencias, ahí sí la tenemos que, ahí tienes que hablar con mucho cuidado, ahí tienes que cuidar tu pronunciación, no hablar palabrotas, etcétera, etcétera. Eso es lo único que tenemos que hacer. Después, las tareas de corrección no tienen, de acuerdo a lo que se ha investigado, no tienen mayor sentido, no tienen, como se puede decir, no tienen trascendencia, ¿no?